Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más ¿Qué tal, qué tal gente? Espero que todos estén muy bien Hoy día el... Ah, mucha huella Acá estoy con mi hijito, hoy día le voy a revelar el verdadero nombre de mi hijito Muchos están con la duda, ¿no? Y quería hacer este video especial Muchos le dicen Marquito, ¿no? Bueno, vamos a ver si realmente se llama Marquito o no Y bueno, le voy a contar la historia, ¿no? De cómo así hemos decidido llamarlo, ¿no? Puede ser que se llame Marquito o otro nombre, ¿no? Ya no se pierdan este video, gentita Está durmiendo mi hijito Primero mi nombre, ¿no? Lo justo, ¿no? Ponga a ver Marquito el primero Marquito Ahora vamos a preguntarle a mi papá A mi suegrita, a mi mamá, ¿no? No, vamos a preguntarle solamente su... Qué nombre le gustaría ponerle, ¿no? Y un poquito también de mi historia, ¿no? Buen día Tochimi, ¿todo bien? Todo bien Le voy a hacer una pregunta Que estamos eligiendo el nombre de Marquito ¿Cómo se llamó su papá? El abuelo, ¿no? Yoshio ¿Yoshio? En Nihongo, en Nihongo Ah, ¿y en español también tenía o solamente en japonés? No, le pusieron allá en Perú, este, Antonio Antonio Ah, ya, ya, ya ¿Y los hermanos? ¿Tiene hermanos bastante? ¿Cuántos hermanos tiene? Hombre tres Mi hermano mayor, este, Yoshidumi ¿Yoshidumi? Dumi, Dumi Ah, Yoshidumi Ah, ya, con Z Sí, y Lauro en español Ya, y el siguiente Tenía otro hermano Oscar, pero en Nihongo no Lo tenía en japonés Sí, y el último es este... Yoshibumi Ah, Yoshibumi, ¿todo Yoshi? Igual que el papá El papá Yoshio me dijo, ¿no? Ah, ya, ya, ya Y el César es en español ¿Estás apuntando, no? ¡Ay, apunta, colabora! ¡Ay, no colabora, no colabora, mire! Y ahí está apuntando los nombres de la muñequita Ya, señorito Y quería preguntarle un nombre que a usted le guste Que siempre ha querido, ¿no? Tal vez ponerle, ¿no? A su hijo, nieto No sé si quieres poner el nombre de mi papá Yoshio o Yoshiki Ah, Yoshio La señorita me trabaja el sentimiento Y me ha dicho, ponle el nombre de mi papá Bueno, bueno, ¿está bien, no? Yoshio es bonito, ¿no? Yoshio Ya, ya, pues, señorito Gracias, entonces Ya voy a tenerlo en cuenta Ahí ya apuntaste, ¿no? Ya Ya, listo Vamos a seguir buscando el nombre de Marquito, ¿no? Porque es bueno tenernos la opinión de la mamá, ¿no? De la mamá de mi esposa, de mi soñita Ahora vamos a llamar a Perú también, ¿no? Donde está mi papá, mi mamá, ¿no? Ya está, ahí están los nombres, miren, gentita Ya, ya, nombres para Marquito Junior Marquito, Yoshigumi, Yoshizumi, con Z, Z No, Dumi, eh Ah, Dumi Ah, Dumi, Yoshigumi, señor Con D o con Z Ah, con D, ¿no? Pero lo escriben con Z, ¿no? Con Z puede, ya, eh A Z, Z, Z Ya, muñequita ¿Qué nombre tú querías ponerle comienzo, a ver? Kentaro 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 bonito, ¿no? Daizuke 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 Ah, 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 ya está usando la muñequita, miren Kentaro y Daizuke ¿Y en español no lo harías elegir? No, de japonés ¿Japonés nomás? Kentaro, está chévere, ¿eh? Y este es el nombre mejor que hay que poner, este mejor Marquito Ahora vamos a llamar a Perú para preguntarle a mi papá A mi mamá, a ver qué dicen Qué opinión tienen ¿Quién contesta la mamá o papá? ¿Aló, ma? ¿Aló, ma, hijo? Ma, te quería hacer una pregunta ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí Ah, ya, quiero que me ayudes a elegir el nombre De Marquito Bueno, le hemos puesto Marquito, ¿no? Pero quería saber tu opinión ¿Qué nombre? Primero, ¿cómo se llama el abuelo? Mi papá se llama Alejandro Mis hermanos se llaman Alberto y Luis ¿Lis? ¿Lis? Luis se llama P. Luis Ah, Luis, Luis, ¿no? Ah, Luis Ah, ya, ya, ya Ah, ya, ya ¿Y qué nombre a ti te gustaría ponerle a tu nieto? A mi nieto Un nombre Bueno, yo le pondría Diego Diego, ah, como Diego Maradona En honor a Diego Maradona Oh, ¿verdad, no? Diego está chévere ¿Otro nombre que tengas, Mar? Sí, pues Diego, no, más Diego, no, más Me ha venido a la cabeza Pero, ¿Diego te gusta, Mar? Sí, pues Diego Bonito Ah, ya, pues, ya, pues Ya, pues, más chévere Entonces, ya voy a Este, ponerle un nombre bonito, pues Para tener el recuerdo Como es el primer nieto, ¿no? Varón Ah, tú tienes que hablar con la señora ¿Qué nombre le pueden poner, pues, hijo? Porque Es tu Tu hijo varón, pues, ¿no? Como cualquier papá Decide ponerle un nombre Póngase de acuerdo los dos, pues Ah, ya Oye, verdad ¿Y por qué me han puesto ¿Por qué me han puesto Marco Antonio? Porque eso también quería preguntar Tenía la duda Oye, no sé ¿De dónde me da el año de la cabeza? O sea, y ya, pues Antonio será por primo tuyo Y el otro Y no, ya Tú sabes, cuando uno es joven, pues, ¿no? Ya Ah, más entonces Por O sea, por estética Porque te gustó, entonces Marco, claro Marco, pues, Marco Marco, Marco, pues Ya tú sabes El Ese tipo, pues, que Ese tipo, pues, que Ese tipo, que Mi nombre Mi nombre ha sido un error No sabe Ah, ya, ya Más, más Más por estética, entonces Porque te gustó más Si, pues, si Ah, ya, ya Si te escojas de peso Un nombre, pues, claro Ya, ya Ya, ya Chévere, entonces Llama, gracias Le voy a llamar a papá también Para saber su opinión, ¿ya? Ya, cuídate, cuídate Te quiero mucho Buenas noches Coco, malcriado ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Acá, pues, pues Ah, eh Me he alentado ya Ah, ¿Estás comiendo? Ya acabaste ya Ah, es que De semola Con bastante huevo Sopa de semola Coco, bota el chicle Coco, bota el chicle Ah, chicle no hay Ah, ya Coco, te quería preguntarte Cómo se llaman los abuelos Estoy eligiendo el nombre De mi hijo, ¿no? De Marquito Para que me Me digas Pues, ¿cómo se llamó el abuelo? Ah, el abuelo se llama Shinshu Shinshu Ah, el nombre es japonés Ah, ya Y los El hermano Le decían Julio Ah, Julio Ah, yo no sabía Mira, ven Cómo me entero, ven Ah, Julio Ah, ya, ya ¿Y tus hermanos, pa? Ah, mis hermanos Se llaman Masajaro Masajide Masajide Ah, ya, ya Ah ¿Y tú, pa? ¿Cómo te llamas? Ah, varios nombres Ah, varios nombres Yo te digo Coco, ¿no? Coco Siempre te he dicho ¿No? ¿Y cómo? ¿Qué otros nombres? Coco Enrique Ah, ya, ya Masatoshi Ah, Masatoshi También te llamas Pero no tienes nombre En japonés También, ¿no, pa? Se, Coco Masatoshi ¿Todo Masa, entonces? ¿Todo Masa, no? Masa Masatoshi Masahide ¿Y cómo dijiste el otro? Masajaro Masajaro, ¿no? Ah, ya, ya, ya ¿Y qué nombre te gustaría Que le ponga, pa? Yo quería Marquito Junior ¿Qué? Se vende Ay, 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 ay Marquito Junior Marquito, ¿quieres que le ponga Igual que yo, entonces, Marco? Dicen Marquito Junior Ah, con Junior ¿Ah, con Junior también? Ah, ya, pe Ya, pe, pa Chévere, entonces, ya Ya voy a tener tu opinión En cuenta, ¿ya? Ya, pe, pa Un abrazo, entonces Gracias, cuídate mucho Ya después te llamo Para conversar más, ¿ya? Ya, ya Cuídate, hijita Ya, chao Cuídate Ya, chao, pa Chao, pa Ya, chao, chao Chao Ya está, ya Ya está la opinión De mi papá Y de mi mamá Pues, bro Muñequito ¿Cómo se llama tu papá, verdad? Alfredo Alfredo, ¿no? Ya vamos a ponerlo acá Acá, pues Nombre del papá mío Es Masatoshi, ¿no? Masatoshi Enrique Y Coco, ¿no? Alfredo Ya El abuelo Era cuál? Yoshio, ¿no? Yoshio Y mi abuelo es Alejandro, ¿ya? Está bien, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, sí Ya A mí me gustaba el nombre De mi papá, ¿no? Porque yo quería poner El nombre de mi papá Porque yo Yo lo quiero bastante A mi papá, ¿no? Y aparte Su primer Nieto Hombre Y quería ponerle Masatoshi, ¿no? Bueno, vamos a Vamos a poner los nombres Que han quedado, ¿ya? ¿Tú qué nombre Querías, muñequita? Kentaro y Daisuke Daizuke Acá los nombres Que han quedado, ¿ya? Mi papá dijo Mamá Satoshi No, mi papá Es el que a mí me gusta, ¿no? Miñequita Kentaro Mi papá dijo Marco, ¿no? Marquito Yuno Dijo la verdad, ¿no? Mi suegra dijo El abuelo, ¿no? Yoshio Mi mamá dijo Diego Maradona Diego, ¿no? ¿Falta alguien más? Está todo, ¿no? Creo que sí Esas son las personas Más importantes En nuestra vida, ¿no? Y quería que también Influyan un poquito, ¿no? Y así fue, gentita Así elegimos el nombre Ahorita le voy a dar El verdadero nombre De Marquito Yuno Hola, amigo Soy Chie Esa es mi hijita Chie Quería preguntarle ¿Qué nombre le gusta? Chie Vamos a ponerle nombre, ¿no? ¿Qué nombre te hubiera gustado? Ponerle a Marquito ¿Qué nombre? ¿Suki no nomás? ¿Qué? ¿Qué? Marquito Marquito Jr. también ¿Marquito Jr.? ¿Marquito? ¿Igual que papá? Sí ¿Junto? Sí No, pues Chie No me vaciles, pues Este me está vacilando ¿Junto? ¿Te gusta Marquito Jr.? Sí Chocaleta Ya, pues está bien, pues está bien Marquito Jr. Es que ella lo toma broma, tal vez, ¿no? Estoy hablando en serio ¿Otro nombre que le gusta a Chie? ¿Qué nombre es Chie? ¿Nai? ¿Nai? Marquito Jr. Esa es mi hijita linda Un consejo, un consejo Che, argentita Y esa ha sido la opinión de Chie, ¿no? Marquito Jr. quiere ponerle, ¿no? Es que ya se ha acostumbrado, tal vez, ¿no? Bueno, gentita Después de un debate Aquí yo y mi esposa Porque Tiene razón, ¿no? Mi mamá Que dijo, ¿no? Este Que Yo tenía, ¿no? La decisión, ¿no? Los padres, más que todo, ¿no? Bueno, es un privilegio, ¿no? El privilegio, ¿no? El honor, ¿no? De los padres Elegir el nombre, ¿no? Todos estos nombres Que Estuve en duda, ¿no? Quería ponerle Bueno, la verdad, la verdad, la verdad Voy a ser franco, franco Porque no me gusta mentir, ¿no? Primero estábamos Conversando, ¿no? Estábamos, este Un poquito No estábamos de acuerdo En los nombres de De la gemela, ¿no? Creo que ya les he dicho No les he dicho Que tú elegiste el nombre de la gemela, ¿no? Yo tenía diferentes nombres Y ella dijo No, yo quiero ponerle Miyuki Misaki Porque rima, ¿no? Porque rima Yo le dije Ya, bacán, bacán Y yo le dije No, muñequito ¿Qué te dije? Si nace hijo, hombre Y ese ya Tú le ibas a ponerle Yo voy a decidir, ¿no? Y ya, pues Miyuki Misaki Nombre bonito, ¿no? Y yo también le puse El nombre de Chie, ¿no? Porque mi esposa Como ustedes saben Se llama El nombre en japonés Chiemi, ¿no? Chiemi Yo le puse Chie Y al segundo nombre Ya de mis gemelas Ella eligió, ¿no? Miyuki Misaki Y ahora yo, ¿no? Le voy a decir el nombre Que tiene marquito Él realmente se llama Gentita Igual que mi papá, ¿no? Masatoshi, ¿no? Masatoshi Nada más Solamente el nombre en japonés Yo le puse eso Como les dije Hace un momento Que porque yo En honor a mi papá ¿No? En honor a mi papá Que está contento, ¿no? Con su nieto hombre Espero que más adelante Venga y nos visite Y conozca, ¿no? Solamente conoce a Chie, ¿no? Que tú fuiste a Perú Hace como Tres años Tres, cuatro años, ¿no? Ella fue Se quedó en mi casa Todo Por eso le puse el nombre De mi papá, ¿no? Aparte porque yo A mi papá Es la persona que yo más quiero Se podría decir, ¿no? Porque Bueno, ¿no? Siempre compartes, ¿no? Con tu papá Con tu mamá No se pongan celosos Mi viejita, ¿no? Pero Los dos, ¿no? Los dos, ¿no? Los dos Y bueno El nombre es Masatoshi De todos los nombres Que vieron aquí, ¿no? Casi, casi Estuve así Así, gentita De ponerle Coqui, ¿no? Coqui porque Por mi papá Que le dicen Coco, ¿no? Y siempre Hasta yo mismo Le digo Coco ¿Qué te parece el nombre Muñequita? Masatoshi Está bonito, está bonito Masita Claro, la amo Es decir Masa Masa, Masita, ¿no? Masa, ven para acá Masa, oye Se me crió Come toda tu comida Masa Chévere, ¿no? Esa es como Una costumbre Una costumbre O sea Ustedes no sé Si se dieron cuenta El nombre de mi papá Todo Masa, ¿no? Masatoshi Masahide El otro era Masaharu, ¿no? Al de mi chagrita ¿Qué dijo? ¿Cómo te llamaba el señor? Yoshio Todo Yoshio, ¿no? Con Yoshi Yoshiki Yoshio Yoshizumi Yoshigumi No, todo con Yoshi Antes era así Costumbre, ¿no? Pero ya, pues Yo voy a seguir La costumbre de mi papá De mis abuelos Voy a ponerle Masa Masa Toshi Y Masa Toshi Tiene un significado En japonés Gente, ahí voy a poner El kanji de Masa Toshi Escritura en China tiene, ¿no? Y Masa Toshi Se llama Honesto Honesto Justiciero, ¿no? Que es una persona Honesta, justa Honrada, ¿no? Y también tiene otro Significado Es este Tragón, ¿no? Que es Tragón Comelón O sea, que ese marquito O sea, Tragón Comelón Pero en significado Que nunca le va a faltar comida, ¿no? Que siempre va a trabajar Va a salir adelante Para que no le falte nada, ¿no? Agradezco a mi A mi brother Jorjito Que salió un video conmigo Jorjito Y su esposa Me ayudaron A buscar el significado, ¿no? Y Tiene que ver el nombre Con el apellido Para escoger el nombre Gente Bien complejo En japonés Gente Porque me preguntó Mi apellido Todo No es poner por poner Bueno, eso era La costumbre de Santiago Hoy en día La ponen ya más que todo Por estética, ¿no? Porque no Porque te gusta O rima Bueno, voy a preguntarle a mi señorita Señorita, ¿te gustó el nombre Masa Toshi o no? Sí, está bien ¿Te gusta, no? Sí, sí, sí Está bonita, ¿no? Masa Toshi, entonces Masa Toshi Ya para la próxima Si sale mujercita Ya le pondré Toshimi Oh, Yoshio O Yoshio, ¿no? Que Yoshio Yoshio a mi bisabuelo, ¿no? No, a mi abuelo, ¿no? A mi abuelo Aparte de mi esposa, ¿no? Yoshio Saluda, Yoshio Que está Hasta en el cielo Disculpen Bueno, este ha sido el nombre De Marquito Masa Toshi, ¿no? Masa Toshi No tiene nombre en español Pero de cariño, ¿no? De cariño le van a poner Marquito, Marquito Pero su verdadero nombre Es Masa Toshi, ¿no? Ya tal vez No sé, ¿no? Tal vez nos confundamos Llamarle Masa Toshi O Marquito Ya bacán, ¿no? Cualquiera de los dos nombres Es bonito, ¿no? Y aparte porque estamos En Japón también, ¿no, gentita? Estamos en Japón Y mis tres hijas Tienen nombre Japonés, ¿no? Y ya, bueno Ya yo desde Gentita Desde que Tuve mi primera hija Siempre quise ponerle El nombre de mi papá Realmente, ¿no? En honor a mi papá, ¿no? Que ya también Ya está anciano Ya está Persona de tercera edad, ¿no? Coco Ya tiene más de 70 años, ¿no? Y para recordarlo siempre, ¿no? En su nieto, ¿no? Así es ¿Estás conforme entonces, muñequita? Sí Está bien, ¿no? Bonito, ¿no? Masa Toshi Masa Toshi Alias el Marquito Junior Conocido en el AMPA Bueno, gentis Entonces este ha sido el video Les contamos, ¿no? Cómo elegimos el nombre De nuestro hijo Masa Toshi No olviden suscribirse a mi canal Dejarme un comentario Un me gusta Me despido de ustedes Entonces cuídense mucho Chau, chau A jugar ¿Vives en Japón Y estás pensando Comprarte tu casita? Te recomiendo Takahashi Sport Atención en todos los idiomas Español, inglés, portugués Y japonés Takahashi Sport Tu mejor elección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!